¿Quién es el rey de la selva? ¿Quién es el rey del mar? ¿Quién es el rey del universo? ¿Y también quién es mi rey? Te digo Jesús es el rey de la selva Jesús es el rey del mar Jesús es el rey del universo Y también él es mi rey Cuando tú formas parte del reino de Jesús eres feliz Ve de diferente manera las cosas Jesús es tu rey tanto acá en la tierra como cuando estés en el universo con él Jesús es un rey maravilloso, un rey poderoso, un rey que ama a los niños ¿Quieres que Jesús sea el rey de tu vida? Canta conmigo ¿Quién es el rey de la selva? ¿Quién es el rey del mar? ¿Quién es el rey del universo? ¿Y también quién es mi rey? ¿Quién es el rey de la selva? ¿Quién es el rey del mar? ¿Quién es el rey del universo? ¿Y también quién es mi rey? Te digo J-E-S-U-S Jesús es el rey de la selva Jesús es el rey del mar Jesús es el rey del universo Y también él es mi rey Un poquito más rápido, ¿verdad? Un poquito más rápido Recordando que Jesús es nuestro rey Un rey que siempre está con los niños ¿Quién es el rey de la selva? ¿Quién es el rey del mar? ¿Quién es el rey del universo? ¿Y también quién es mi rey? ¿Quién es el rey de la selva? ¿Quién es el rey del mar? ¿Quién es el rey del universo? ¿Y también quién es mi rey? Te digo J-E-S-U-S Jesús es el rey de la selva Jesús es el rey del mar Jesús es el rey del universo Y también él es mi rey Jesús es el rey del universo